Hola que tal amigos muy buenas tardes días o noches yo soy Hector Zeta y este es un vídeo rápido para decirles que acabo de terminar de grabar el vídeo del día de hoy de noticias del cine el día de hoy tuvimos buenas noticias malas noticias y sobre todo tuvimos muchos pósters también quiero decirles que estoy pensando en abrir un nuevo canal pues hace unos días youtube me mandó un mensaje diciendo que no podía utilizar vídeos utilizando vídeos de otras personas y en esto me refiero a los trailers así que llevamos una llamada de atención y todavía faltan dos y cuando lleguemos a esas terceras llamadas de atención nos cerrarán el canal así que voy a hacer el nuevo canal por si nos llegan a cerrar este canal sí pero de ahí no va a pasar nada igual y no nos cierran este canal pero de todos modos ya tenemos ese respaldo en cuanto cree este canal les subiré un vídeo especial diciéndole el link y cómo se va a llamar y cómo va a ser este canal pero ustedes deben estar pero ustedes también deben de estar de acuerdo que si mi canal es de cine tengo que utilizar trailers para mostrarles los nuevos trailers y si youtube me hizo enojar pero tranquilos no va a pasar nada esperemos y si sólo quería decirles eso por mi parte es todo yo soy victor z no olviden suscribirse y adiós y